¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura más aquí en el canal. Chamacones, en esta ocasión continúa nuestra aventura hacia Saltillo, siendo aproximadamente las... no sé qué horas son. Son como las 6.30, 6.40 de la mañana. Casi nos vamos ya al evento de detección que hay aquí en Saltillo y en Coahuila. Chamacones, va a estar de lujo, montonal de amigos detectoristas de todo México. Aquí nosotros nos encontramos en la casa urbano Airbnb. Amigos, se las súper recomiendo, tremendo comercial. No me pagaron por esto. No, la verdad es que si vienen a Saltillo, Coahuila, chamacones, amigos, les recomiendo que renten este Airbnb. Está increíble, tiene muchas camas, está muy cómodo, la cocina está increíble, el servicio, la anfitriona, genial. Amigos, de verdad, les recomiendo la casa urbano Airbnb, que es donde nos quedamos. Ahorita les voy a hacer un tour para que la conozcan. De verdad es que está gigante, está muy cómoda. Tiene esta mesa de villaza, háganme la buena, ¿no? Lo mejor es que no les sacamos el provecho porque llegamos ayer en la noche aquí a la casa y ahorita pues ya nos vamos. Entonces, ni cómo disfrutar aquí en la casa. Pero bueno, les voy a dar un pequeño tour para que la vean, aunque hoy están todos dormidos en las habitaciones. Entonces, eso lo voy a hacer más tarde, pero no importa porque ustedes lo ven en un chispazo de los dedos, ¿verdad? Bueno, amigos, pues nada más quiero darles la bienvenida a esta aventura más. Espero que nos la pasamos súper bien. Este es un capítulo especial que estamos sacando para cerrar ya nuestra temporada. Viene la nueva temporada, chamacones. A lo mejor me doy una semanita de vacaciones, así que no se me desesperen si no hay episodio el próximo domingo. Pero eso ya veremos qué pasa en el futuro. Mientras tanto, amigos, bienvenidos a una aventura más aquí en Bander Detector. Ay, ay, ay. Bueno, chamacones, pues ya estamos aquí. Como les digo, lo prometido es deuda. Les voy a dar el pequeño tour de la casa. La casa cuenta con este jardín frontal que está de verdad, ay, genial, no manchen. Siendo ahorita, no son ni las 7 de la mañana, si se fijan, está soplando el airecito bien. Está muy sabroso. De repente, creanlo que, ay, se agradece porque está haciendo mucho calor. Y ahorita me llenando con la playerita. Y apenas es como que, ay, qué rico está el clima. Porque al rato el calor está bien, bueno. Pero bueno, chamacones, aquí se queda la parte que es el jardincito para caminar. Se pueden venir a sentar aquí cómodamente. El jardincito está muy cómodo. Estos mesitos están bien coquetas para sentarse y columpiarse, chamacones, la verdad. Esto es vida. Y bueno, por acá pues tenemos la entrada. Vean nada más, chamacones, aquí. La zona del asador para que hagan su carnita asada en el norte. No puede faltar, amigos. Televisioncita coqueta aquí con una, pues, una mesa al aire libre. A gusto. Oye, de verdad que está haciendo mucho aire. No sé por qué está tan lleno de aire el día, pero se agradece porque así no hace tanto calor. Aquí pues está la parte de la cochea. Si está en un coche aquí lo pueden meter. Nosotros decidimos dejarlo allá afuera, pero ahí está la cochera. Y acá, aunque un poco con basurita y cositas así, la verdad. Ahorita vamos a recoger, limpiar, acomodar. Ahora sí que me tocó madrugar a mí. Pero vean, está súper espaciosa la cocina. Apenas para ponerse a cocinar. Vean nada más el refri súper gigante, súper coqueto, chamacones. Todos los aditamentos, accesorios. Los silloncitos están bien cómodos. Aquí nadie durmió, pero... Ay, disculpen el tiradero. Ahorita saqué las cosas para cambiarme y ya ahorita voy a empezar a recoger. Nomás quiero darles este tour rápido. Y para acá arriba son las habitaciones. Ahorita que despierten los demás, vamos para allá. Pues ya estamos a punto de irnos, chamacones. Pero miren, ya están entregadas las habitaciones, muy coquetas, muy bonitas. Allá arriba hay otra que es muy idéntica a esta, su camita. Ahí se pueden quedar dormir en ese sillón. Acá la sala de juegos. Uh, la chulada, chamacones, eh. Súper bonita. Ya está todo oscuro. Pero es porque ya nos vamos. Ay, bueno. Déjenme les muestro ahora por acá. Miren, nadie ha visto yo eso. Ya nos estoy revisando también que las luces no se hayan quedado prendidas. Acá hay otra habitación. Habitaciones amplias, chamacones. Allá arriba hay otro cuarto, otra habitación, bañitos. No, la verdad es que está de 10. Súper recomendable, chamacones. Ven nada más. Ahí hay gimnasio. Atrás de ese vidrio y ahí hay la masa de fuego de billar y un bañito. Está bonito, ¿no? Chamacones, pues este fue el tour donde nos pasamos la noche aquí en Saltillo, Coahuila. Y ahora sí, ya estoy checando. Ya no hay luces prendidas. Entregamos los controles. Recogimos las cosas. Hora de irnos a la aventura. Ya vamos a llegar al punto, chamacones. Ya vamos a llegar al punto. Toda la banda allá atrás. Chamacones, llegamos. Llegamos al punto. Es hora de la aventura. Vamos a ver cómo nos va, chamacones. Aún está un poquito fresco el día. Coquete y divertido. Y miren, toda la banda bajando. ¿Listos, chamacones, para conquistar el mundo? ¿Listos, listos, listos? ¿Listos, listos? Estamos muy listos. Perfecto. La banda también llegando a que estacionarse. ¿Cómo estamos? Muy bien, bien. Es que es más roba. Ah, chamacones, te queremos conocerte. ¿Cómo estamos? Ah, un gustazo. Un placer. ¿Cómo estamos? Bien. Promocional, ¿no? Promocional. Bueno, vamos a caminar, amigos. Nos comentan que estamos como a 400 metros aproximadamente de la zona donde se va a llevar a cabo el evento. Así que hay que caminar un poquito con toda la banda que ahí viene en el tracito. Chamacones, andamos todos perdidos. No sabemos para dónde es. Qué increíble. Los primeros desafíos, ¿no? Bueno, todo es parte del show. Todo es parte de la aventura. Ah, chamacones. Pues, bueno, llegando. Ya está la instalación de... Mira, ahí están los tamalitos para desayuno. Buenos días. Buenos días, buenos días. Los refresquitos, la comida, el localito, la pachanga. Buenos días, chamacones. Buenos días, ¿cómo andamos? Aquí están poniendo el arco metadito para arrancar el sprint, el maratón. Deja que se comienza. Echando ya el taco. Las tapicitas chamacones, vean nada más. Esta lavanda. Acá en el charur. No, acá están desayunando. Huele como a barbacoa, como a menudito. No sé si es lo que se antoja. Si huele, ¿no? La fiesta es de todos, 2022, chamacones. Ahí está el cartel oficial. Con toda la banda. Bueno, no con toda la banda. Con varios de los que van a estar aquí presentes el día de hoy, chamacones. Ahí está el brujos. Salí en la portada. ¡Salí en la portada! ¡Ay, qué perrón! Bueno, pues vamos a ver cómo nos vamos a instalar aquí. ¿Qué hay que hacer? Gracias. Hay que ver qué es lo que hay que hacer. Vamos a ver la maniobra. Vamos a, primeramente, agarrar algo de energía. Unas barritas energéticas. Con la banda. Las mejores barritas energéticas que existen. Los tamales. Miren nada más chamacones. Ahora sí, la delicia. Todos, miren. Calladitos. Calladitos. Desayunando sabrosamente. Decíamos de cotorreo que a ver si había una menudita. ¿Qué creen? Sí hubo. Sí hubo menudito. Pues la fila de chamacones porque ya empezó el pre-registro. Bueno, el pre-registro o registro, no sé cómo se llame. Para pasar por el kit chamacón de participación. Entonces, ahorita, vamos a formarnos. Dejen que baje un poquito la fila. 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 Chomacones, para que salgan para el video. Un saludo, mira. Saludos, saludos. Con el pared. Listo el arcometa, chamacones, para empezar el rally. Me imagino que todos vamos a formarnos allí. Van a soltar un disparo de salida. Y todos vamos a seguir corriendo como locos con nuestros detectores. La verdad es que no sé si sea así. Nunca he estado en un evento. Pero hay un arcometa y es lo primero que se me vino a la cabeza. Entonces, quién sabe si esa era la dinámica. Pero como sea, ya casi, miren. La fila, ahora sí, ya está corta. Ya casi termina. Ya varios tenemos nuestro café, chamacones. Vean nada más. Está lento. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, soy el 57. Soy el bander, chamacones, por cierto. No, si les gusta el video, denle like, amigos. Se va a poner divertida la maniobra. Conforme vayamos buscando, detectando. Seguramente nos vamos a acercar con algunos amigos. Tal vez no con todos. Porque luego me regañan porque me la paso platicando. Entonces, vamos a darle duro a la detección. A sacar piezas, tanto de las que hay enterradas. Como de las que están aquí en su ambiente natural. Que llevan algunos siglos enterradas. Y si hay chancita, que seguramente sí. Voy a platicar, amigos. Esto es un evento de detección. Estamos en el especial de final de temporada con esto. Así que, pues nada, chamacones. Vean, les quería mostrar la lona. Las fiestas de todos 2022. Los logotipos, las fotografías de muchos compañeros, amigos, detectoristas. Miren nada más toda la banda que están por ahí. Por ahí, si se ven, amigos. No olviden darse like. Ahí está la mayoría de la banda. Y aquí, miren, qué bonita construcción. La finca completamente, las tapias. Entonces, me caigo. Miren, aquí vamos a ver cómo está dentro el show. La verdad, es un poco complicado entrar, pero... Ahí están todavía las tablas, miren, del techo. Que se está cayendo. Vamos a ver un poquito por acá a caminar. Pero bueno, pues ya la banda lista. Miren, ahí ya están. No me he fijado, ahí está la zona de los baños. ¿Chamacón? Bueno, bueno, chamacón. Vamos a seguir saludando a la banda. Aquí están nuestros compadres, chamacones. Saludos, saludos a toda la banda. ¿Qué ha habido, Bandir? ¿Cómo estamos, canijo? Seguido en las redes sociales. Muy buenos videos, te sacas, eh. Ah, muchas gracias, muchas gracias. No, yo ahora este va a quedar mejor porque, mira, hasta apareces aquí en el pantallito. Hola. Hola. Hola, Neida, también es buena. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Apenas nosotros vamos a entrar. Ah, pues mucha suerte. En esta dinámica de hacer videos. De grabar. Queda como un bonito recuerdo, eh. Para el futuro uno ve sus videítos y es como los nuevos álbums. Sí. Y, bueno, chamacones, miren, hay algunos agujeritos, pero obviamente hay bastantes piezas que ya quedaron aquí marcadas, que ya enterraron aquí los compañeros, los amigos organizadores en el evento. No sé para dónde va a ser la zona, como tal. Si sea atrás de las tapias, si sea aquí adentro en esta parte desboladita, si sea al fondo, donde era como que la zona del campamento. Creo que no es para allá la zona, porque allá era el campamento. Entonces, si aquí está el arco meta, seguramente, ¿dónde creen que vaya a ser? ¿Aquí? ¿Allá atrás? No lo sé. Pero bueno, amigos, dejemos tanto bla, bla, bla y vamos a la acción. También tenemos aquí a Nacho, ya la mayoría ya lo conoce, anoche del campamento. Que también está acá a Rotreo en la playera. Marc, ya lo comenté. Como parte de las indicaciones, para esto de la actividad del torneo, vamos a respetar lo que es el camino hacia mi mano izquierda. Esa es la zona de búsqueda. Aproximadamente unos 80 metros hacia el lado norte y hasta el arroyo. Todo eso es la parte que delimita lo que es la zona de búsqueda. Vamos a formarnos. Listos para la pachanga. A ver qué tal vamos por esas monedas doradas. Que escalamos al medio. A ver si nos llevamos el detector, ¿no? Jajaja. Vamos, vamos, vamos. Levantamos muchos. Para atrás, para atrás, todos van a salir en la foto. Sin problema. ¿Cómo van a hacer? Pueden estar caminando, vayan a sacar para atrás. Jajaja. Aquí quieren salir en la foto, aquí quieren salir en la foto todos. Aquí en la pachanga. Compañeros, por favor, danse para atrás, para atrás. ¿Quién es? Quieren, chamacón, de vuelta por acá. A ver. No, pero ahora vine a formarme. No, es que está ahí apretado todo de adelante. Son los premios que van a llegar, van por el primer lugar. ¿Ya va a arrancar o qué? Ya, ya va a arrancar, ya va a arrancar. Bueno, chamacón, ya estamos listos para iniciar. El rally adelante están los elites, los masters, todos los pros. Y acá atrás estamos todos los pachangueros. Ay, ya empezó el conteo, chamacón. Es que no se oye nada. Tres, dos, una, vámonos. Vamos a buscar la zona, chamacones. Ya escucharon los límites, camino ancho, los ríos y atrás los cintillos de colores. Entonces vamos a ver hacia dónde nos lleva el instinto en esta aventura. Bueno, vamos a movernos un poquito para allá. Ahorita prendemos los detectores acá entrando a la zona. Ya empezó. Tenemos hasta las 2 de la tarde. ¿Eh? ¿Ya empezó la detección? Ya. Entonces, pues vamos a darle. Yo estoy seguro que aquí hay piezas. Aquí donde andamos hay piezas ya tal vez. O tal vez no, pero... Vamos a ver qué nos dice nuestro instinto en esta aventura, amigos. Creo que somos como 200 detectoristas. Ya preguntaré, les daré la información de cuántos somos. Y ahora sí, amigos. Vamos a darle a la machaca. Porque acaba de comenzar este rally. Para la búsqueda del día de hoy, amigos, vamos a usar nuestra configuración. La clásica que manejamos, que es la que mejor conocemos. Toda la potencia. Menos uno. Vamos a ponerle modo moneda, rápida recuperación. Abrimos Iron Vias. Es la clásica. Hoy no voy a hacer experimentos que profundidad, que si el Iron Vias bajo, alto. No. Hoy vamos a meter eso. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Una marca, chamacones, aquí merengues. Diecisiete, dieciocho, algo profunda. Entre dos audios. Aquí había un agujero y ahí hay otro agujero. Vamos a ver. Se me sacó un detector porque me están dando interferencias. Ya salió. Hay muchas interferencias, chamacones. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué creen que sea la primera marca que rascamos? No hace nada, ¿eh? Aquí está. ¡Ay, miren, una mancuernilla! ¡Ay, qué buena onda, chamacones! Una mancuernilla apachurrada. Pero sacamos piececita. Mancuernilla. Veinte, diecinueve. Veinte, diecinueve. Veinte, diecinueve abajo del Zacate. Esto quiere decir que es una marca natural. No creo que alguien haya venido a plantar una marca y hayan hecho que creciera Zacate y aparte después de secara. ¡Ay, jole! Esto es una marca natural del terreno. Vamos a ver qué puede salir. La marca va muy profunda. Ay, creo que ya no es cierto. Vamos a ver si ya la detecta. Ya salió. ¡Ay! Ya salió, ya salió, ya salió. Y pita bien, ¿eh? Pita bien. Pita bien. ¿Qué iba a hacer? Es algo muy pequeñito. ¿Qué iba a hacer? Aquí no lo veo. ¿Va adentro del terrón? Ay, aquí está, miren. ¡Ay, balita! Una bala grande. Por eso pita bien, amigos. Ok. Dos marcas, venga. ¡Venga! Hay que aprovechar todo. Hay que aprovechar todo. Hay que aprovechar todo. Entre el calor y entre el toquecito de presión extra. Se siente el cardio y el ejercicio. Hay muchas telarañas, estoy enredándome en telarañas, pero no importa que nos llenemos de polizontes. Es el sudor, de repente parece el sudor, se sienten como patitas, como si algo fuera caminando. Tal vez las marcas buenas les echaron alambres encima para camuflajearlas. Por eso hay que ser cuidadosos. Hay que ir barriendo lento, ya que hay tantos compañeros que la parte en la que podemos estar nosotros, hay que asegurarnos que la pasamos bien limpiecita. Aquí hay un 16-14. Vamos a ver qué hay ahí en un 16-14. Le piqué a detener el video sin querer ahorita que volteé la cámara. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si ya salió. No, sigue adentro. Dejen ver si ya le alcanza el pollo. Agusados porque hay mucha víbora, ¿eh? Hay mucha víbora. Entonces hay que estar un poco viendo el entorno. No sé si, ah, no, es una raíz. Una bala y una como mancuernilla. Es lo que llevo. Cuatro Josefas. Cuatro Josefas, ya chavacón. Guau. ¿Qué es la Josefa? No, este tono ya cambió completamente. Me dio feo, pero... Déjenlo saco y ahorita les muestro qué es para ahorrar batería y memoria. No sé qué es, pero ya salió. Ahorita acerqué al pollo a la bobina y como que le metí interferencia. No lo veo. No lo veo. Uy, creo que va a ser esto. Sí, ¿qué es esto? Nomás un cuadrito de metal, amigos. Posiblemente va la impactada. Sigamos, tapamos agujero y seguimos. Aquí me está llegando interferencia de algún Equinox o de algún otro equipo. Pero alcancé a ver aquí una marca, amigos. Un Terkin chiquito, miren. Está muy rara, está muy confusa la marca. Pero hay una parte donde me agarra el Terkin bonito. Eso es lo que voy a hacer, este, escarbar aquí en esta parte. Yo siento que aquí hay una pieza escondida, eh. No lo sé, si me equivoqué. Pero ahorita vemos qué puede ser. Uy, qué fue suena eso. Puede ser óxido. ¿Alguna pieza con óxido? ¿Alguna pieza con óxido? ¿Viene aquí? ¿Viene el terrón? ¡Ay! ¡Una corcholata! ¡No manchen! ¡Una corcholata! ¡Una corcholata, amigos! ¡Ay, la corcholata! ¡Qué raro que agarrara la corcholata del Bankis! ¡Qué raro que la agarró! Estas no las agarra. Bueno, tal vez la agarré con la mera punta, con la técnica de la corcholata. Sigamos. Antes de tapar el agujero, miren, aquí hay un 14-12. Mientras no es ferroso, pero pues ya que está el agujero hecho, pues vamos a aprovechar. ¡Ay, otra corcholata! ¡No, no puede ser! Eran corcholatas. Eran corcholatas estas marcas. Bueno, a tapar los agujeros y vamos a seguirle. 8-7, tono bajo. ¿Puede ser alguna de las monedas de oro que enterraron? Creo que no. Está muy dura la tierra. Se picó todo en la cara. Digo, no creo que valga la pena enterrar una moneda de oro. Tal vez más bien una moneda marcada y que la cambien. Imagínate una de oro y la pegas y la pasas a la mitad. ¡Je, je, je! Ok, ya salió. ¿Qué creen que voy a hacer? Ah, casquillo. Casquillo 22. Casquillito para la colección. A ver, miren, le acaba de salir una Tony Villegas. De plata. De plata. ¿O qué será? Si es un ferrillo. Eh, va a ser un, puede ser un ferrín. O un carablus. ¡Uh! ¡Felicidades, chamacón! ¡Me llevo la de plata, amigos! La bañada, pero no le le hace. Ya, es la segunda de plata que saco. ¡Uh, uh, uh! Ahora estoy grabando, pero ahí lo van a ver. Sí, no, no, tú échale, chamacón. Ya estás grabado, ya te grabé, ya te grabé. ¡Felicidades, mi Tony! ¿Qué va? Bueno, ya está una, chamacones. Ya sacó una de plata. Sí. Está muy lisa, no se sabe si es ferrín o carolus o... Está muy chiquita. Ah, esa es un ferrín. Está muy llano, no tiene figura. Ahí va ya Chacatac también. A verificarla. Qué felicidades, qué bueno, qué chido. Qué chido. Me da mucho gusto. Que ya nos llevamos una para Aguascalientes. Ahora los demás hay que aplicarnos, chamacones. Hay que seguirnos aplicando. Vamos por más. Vamos. Amigos, esto es un peligro. Miren cómo voy hincado. O sea, me tuve que agachar tanto que me pegué con las ramas y me agachó completamente. Estoy hincado. Y es la única forma. Pero, amigos, es que la forma de entrar a estos lugares... Estamos dejando todo por el todo, ¿eh? Hay que entrar a los lugares más recónditos. Porque aparte de que puede haber monedas enterradas del evento, aún puede haber monedas o piezas primitivas aquí de la zona. Primitivas. No, chamacones. Está bien perro mi vocabulario. ¿A poco no? Ay, déjame algo por acá. Vamos a entrar acá. Aquí abajo. Qué gimnasio. Ni qué caña. Ni qué caña. Ni qué caña. ¿Me puedo levantar? Sí. Ahorita sale una buena. Ahorita sale una buena. Por eso, Tony no está grabando. Yo les aseguro que ahorita muchos no están haciendo video del día de hoy. Las cámaras están todas sucias. Les aseguro que muchos no están grabando hoy. Porque grabar siempre es el doble de tiempo y el doble de esfuerzo. Pierdes una mano. Y te genera cansancio y fatiga. Pero yo les tengo que traer la aventura, amigos. Somos profesionales. No, pero de todas maneras voy a dejar de grabar tanto. Voy a estar grabando piezas y cuando vayan saliendo. Porque se me acaba la memoria y la batería. Y la energía. Por aquí están los aparatejos ya peleándose aquí. Están de territorio. Déjenme algo para acá para no meter interferencias. Miren cuántos amigos hay acá de este lado. Yo pensé que iba a estar solo. Pero no. Miren, aquí está Don Plata. No, Don Plata. Don Plata. Josefita, no hay nada. Son puros óxidos. Puros láminos oxidados. Miren, a ras. Entonces, a ras. Ya decía yo que el tono era como muy raro. Agudos buenos, pero muy terroso. Fierroso. ¿Existe la palabra fierroso? Creo que no, ¿verdad? Aprendiendo español con bandera. Lo bueno de esta parte es que no hay que agacharnos tanto. Aquí está como más plano el terreno. Y tal vez podemos encontrar alguna piececita pasando el detector más a ras de suelo. Lo malo es que de este lado sí hay, ¿cómo se llama? Hay sol, no hay. No hay tanta sombrita. Nada más, chamacones. Nos quedó chiquita el área, ¿eh? Estamos un poco juntos. Miren un alambre de los míos. Discriminación. Discriminación a los alambres. Este. Porque de repente los detectores, híjole, se vuelven locos y hay que bajar la potencia. Y se pierde profundidad. Pero bien, bien, bien. Ahí va. La pachanga. Lo bueno es que no hay tantos fondos basura, ¿eh? Eso es bueno. Está muy limpio el terreno. Amigos. Amigos, píste la de nosotros. Vean mi cara de felicidad, chamacones. Ahí está la de nosotros, ¿eh? Ahí está la de nosotros. ¿Saben por qué lo sé? Porque pita un 22 fijo. Y arriba hay una piedra. Hay una piedra donde pita, chamacones. O sea, eso está escondido. Y yo estoy seguro que va a ser una monedita de plata. A ver. Miren, miren. Fijo todo abajo de la piedra, chamacones. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Esta va a estar buena. Esta va a estar buena. Le pasamos el pinpointer. A ver si está más abajo de la piedra. Bueno, la piedra no. Vita aquí de... La quitamos la piedra. Y voilà. Ah, pero no es de plata. Va a ser una Josefa. Ah, creo que va a ser una Josefa. Pero, ¿cómo esconden una Josefa aquí abajo? Ah, me veo emocionado. Bueno, ya salió una monedita abajo de la piedra. Ya se me hacía raro. Cinco centavos Josefa, chamacones. Abajo de la piedra. Y... ¿Cómo juegan con nuestros sentimientos? Ay, bueno. Vamos a echarle, vamos a echarle, chamacones. Ya vieron dónde están. Ya vieron dónde están. Abajo de las piedras. Ahí hay otra marca. Tiene agujeros. Se ve tierra suelta. Ya no quiero... Ya no me voy a emocionar, amigos. Miren, 22. 21. Ya no me voy a emocionar. Ya no quiero que jueguen con mis sentimientos. De verdad me emocionaron. Yo pensé que había sacado uno de plata. Ya era muy feliz. Vamos a ver qué sale aquí. Seguramente va a ser otra Josefa. Sí, miren. Otra Josefa enterrada. Por eso no me emocioné, chamacones. Cinco centavos Josefa. Otra Josefa más enterrada. Venga. Miren, chamacones. Otro tono. Este se fue hasta 23, eh. Este se subió hasta 23. Este ya no se consulpó en 22, 21. Puede ser otra Josefita o a lo mejor un monograma. Esto. Ah, es que es una Josefita más grande. Miren. Híjole. Es una Josefa mediana. Del 62. Josefa más. Otra más. Miren, chamacones. Acá ya sacaron la de plata. No, es una de las monedas que puso Mayla para cambiarlas por algunos premios. Y pitan durísimo. Esta piececita, véanla. Y da en 28. Es para que lo agradezco. Miren, miren, miren. Aquí nos hacen el demo. Vean nomás. 28 fijos, chamacones. Así que ya saben. Si nos pita ahorita un 28. Saludos a todos. Saludos a toda la banda, chamacón. Venga. Vamos a echarle. Miren, una cortina antigua. Era la cortina que tenía yo creo que la presa de aquí de la hacienda. Ya saben los callos y las ampollas, chamacones. Ya se siente el cansancio un poco, eh. Ya ha pasado alrededor de hora, hora y media que empezamos con la búsqueda. No sé qué hora es, sinceramente. Pero le hemos estado echando chido. Y ya han estado sacando más moneditas de MyLab, Josefitas. Aquí ya es el límite del evento, el río. Entonces, ya de aquí pues hay que darle para allá. Aquí hay un pequeño riachuelillo. Esta parte, miren. No sé si cuando dijeron que el límite era el río se referían a esto. Que esto es un río para mí. O esta brechita que va aquí. De todas maneras yo me metí a darle aquí un rato. Y en toda esta parte no encontré nada. Entonces creo que... Ah, escuché un pitido bueno. Creo que me voy a mantener al margen. Yo creo que del ras de este... De esta partecita para arriba. Supongo que ha de ser este el límite. Bueno, chamacones, pues ahora sí llega el momento de hidratarnos un poquito. Ya por ahí andaba el alito. Ando el chacatac también que ya van para allá. A la zona de meta. Liríamos en las competencias. Y yo vine a hacer escala bajo esta sombra abrazadora. Creo que no hay nada de sombra. Pero al menos tuve donde recargar el detector. Y voy a echarme un power. Espero que aún esté frío. A su provechito. Chamacones, pues ya llegamos a la zona de meta. Ah, me está picando algo en él. Este es un trae de unas espinas. Trae de unas espinas. Pero bueno, ya llegamos a la zona de meta, amigos. Ahí está el arco meta. Vamos a pasar triunfales. Con nuestras josefotas que sacamos. Fierritos, balitas y demás cosas. Les voy a mostrar estos carritos que tienen aquí en exhibición. Miren qué bonitos. Y aquí en este momento. Justo arriba de nosotros. Estamos pasando el arco meta de Mile Avenue 2. Por lo cual, damos finalizado para nosotros el momento de detección. Y ahora sí, a convivir. A hidratarnos. Primeramente, vamos a poner una coquita bien fría. Y a esperar que lleguen todos los compañeros a las 2 de la tarde. Se activa el silbato de finalización oficialmente. Todos los buscadores, todos los amigos llegan aquí y comienzan los sorteos, las rifas, la convivencia, la pachanga. Y después de ahí, el regreso a casa. Aún no nos despedimos. Quédense. Porque vamos al cotorreo con la banda. Miren, vamos a ver. Miren nomás, papá. Ven de ahí. Ya vas caliente, miren. Hijo de su, mamá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once. Ojo, madre. Esos te los van a cambiar por dos X's y dos Kawama. ¡Hahahaha! Taka tan taka chan chan Taka chan taka chan chan bueno, ya con espacio chamacones, sombrita mira, así tranquilamente para mostrarnos todo sin prisa, no sacamos las perronas, amigo, no sacamos ni una de plata, ni ninguna marcada, ni nada pero miren, ya nada más híjole no te manches no, no manches eso no me haga buen, no manches neta, amigos, ya vieron quien si tiene ya el flow para sacarlo no manches, cabrón no, que mal mira, parece aspiradora ve nomás, ve nomás perron, chamacón cefas de todos tamaños, mira, hasta agujeradas de plomo 20 centavos pirámides, pita, bien bonito esas cosas 5 pesos, americanas mira, penis y unas que en esa no se alcanza a ver que es, pero parece un cianca ranza o el grosor cianca ranza pero ahí está, mira pues hay unas cosillas el soldadito de 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 12, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19 21 monedas y un botón 21 monedas y un botón balitas, casquillos y monito de plomo ahí está el buen Miguelón no sacamos las buenas, pero ya sacamos esas la aspiradora en acción en acción compañero sacó 10 monedas marcadas en el chico 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 gracias amigo amigo enfermos para la banda amigo lo rellenamos de chico ese es mi amigo tenemos ánforas para todos es el de ahí amigo 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 mexo AGS vengan para el café de las mañanas ay que va ay que chido los chamacones ven nada más que perrón ven acá el ganador chamacones como se llevó ah si los van a ser partido ay los chamacones hasta ahí los gané mira y te las dieron todas las desde las clases de anunos ahorita se las regreso este viene marcado que me gané no sé qué sea me lo encontré no es un aparato de cultivo ese es un chamuscador un chamuscador para qué usaban amigo cortaban el nopal con el machete con ese clavaban el nopal para darle de comer al nopal para darle de comer para darle de comer al nopal para hacer más para cercano a la alumbre ok con el palo entonces acá vamos por la bebida chamacones bueno chamacones ya con el registro nos incluyen una rica coquita para la comida a ver a ver qué salió acá con lo que traíamos acá premios premios y dan los premios los premios uno dos que son dos una pitufina y el que son dos que se llevaron allá felicidad chamacón felicidades así es gracias y que sacaron acá que se llevaron que es la de oro que se muestran sus premios a ver chamacones ustedes mi galleta ahí de acá chamacones medallita de plata que me van rocando amigos 5, 10 centavos y 10 centavos de plata que huele los dos bien cuajadote ahí están ahí están ahí están que va chamacones ya vieron eso se va para allá no lo llevamos para allá para Zacatecas vamos a ver si nos llevamos algo chamacones ya para despedir casi que la aventura miren aquí andamos con la banda te quieren mandar unos saludos a la pachanga a ver saludos saludos a todos los seguidores de malvander el chamacón saludos a todos saludos desde desde Coahuila desde el Estado de México saludos amigos pues ya estamos en la camioneta estamos en la famosa Detecto Van con toda la banda y ahora siempre tenemos nuestro regreso a Aguas Calientes son aproximadamente no sé cuántas horas de regreso tal vez 8 tal vez 7 vamos a hacer 12 vamos a hacer 12 dice el Miguel amigo amigo el evento del día de hoy el evento fue muy bueno estuvo muy muy chido como les comentaba yo no había asistido a ningún evento de este tipo y es muy divertido la verdad es muy recomendable y pues al siguiente no sé cuál vaya a ser que nos vayan a invitar y pues ahí vamos a estar presentes así que ahí nos vemos en la próxima ahí nos vemos en la próxima acá atrás el novato y la novata del año chamacones unas palabras pues que me la pasé muy bien saqué varias piezas que al menos yo pensaba encontrarme pues encontré bastante y aquí el señor ya hay aquí ay el señor ya se vienen peleados no pues muy divertido la verdad muchas piezas al menos casi la mayoría se llevó algo acá Tony se llevó su meteorito perdón allá de los que vienen el coche de atrás se llevaron también monedas de plata una macuca de dos reales de todo hubo de todo de todo y se arrasábamos con el evento si como se debe como se debe como se debe poniendo a los clientes en alto sí señor y zacatecas así que nos llevamos bastantes piezas chacacón enseñanos tu meteorito por favor a ver el meteorito ya seguramente Tony en su video les mostrará un poquito de la pieza porque hay una explicación que queremos escuchar a ver qué tanto le heitado sí a ver qué pasa con una lata dice que se pega pero mejor que se pega y aparte está caliente amigo está caliente no, no, Tony ah, está muy mal perdón amigo después de editarlo no puede ser pues amigos pues ya se me acabó la memoria afortunadamente y la batería así que yo despido el video cerramos temporada amigos espero que les haya gustado esta última temporada la verdad buscaba el tesoro del río San Pedro fue la saga principal y pues nada esperen buenas sorpresas en la próxima temporada la cual inicia seguramente el próximo domingo así que no se lo pierdan 9 de la mañana estrenamos la nueva temporada chamacones sin falta los quiero ver ahí con su desayuno su botonita o lo que sea por lo pronto dejen agarramos ahora así ya carretera ponemos atención y nos vemos en la siguiente aventura aquí en Bandar Detector hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.